Amigos, gracias por continuar junto al noticiero. La Corte Constitucional notificó su resolución de rechazar el recurso de acción de protección interpuesto por Chevron a la sentencia dictada en su contra por los daños ocasionados en la Amazonía Ecuatoriana durante su permanencia en el país. Un litigio legal que se extendió por 25 años y que ahora llega a su fin con un dictamen favorable para los afectados por la petrolera estadounidense. Gracias.